Japón continuará con los preparativos para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud calificó el brote de coronavirus como una pandemia, afirmó el portavoz gubernamental Yoshihide Suga. Por su parte, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, desestimó la cancelación de los Juegos Olímpicos que están previstos del 24 de julio al 9 de agosto de 2020 y de los Juegos Paralímpicos del 25 de agosto al 6 de septiembre, pese a la pandemia de coronavirus, y dijo que en todo caso será el Comité Olímpico Internacional quien tenga la última palabra. Por ahora, afirmaron ejecutivos del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 el objetivo vigente es celebrar los eventos multideportivos este verano según lo planeado.